Música Llama y escríbeme todos los días. Mamá, es la universidad, no un curso de supervivencia. Todo estará bien. ¿Verdad o reto? Ok, ¿verdad? ¿Eres virgen? Mejor reto. Me reto a que te beses con Hardin. Ya me cansé de este juego. ¡Ven a calles! ¡Me agrade, esa chica! Una pregunta seria. ¿Quién es Hardin Scott? Creo que será mejor que guardemos distancia. Bienvenida a mi lugar favorito. Pensé que querías que fuéramos amigos. No creo que podamos ser solo amigos. No puedo dejar de pensar en ti. Eres bellísima. Nada podría cambiar nunca lo que siento por ti. Ten cuidado. ¿Qué pasó? Tiene que ver con Hardin. Algo está pasando. Pero no es lo que crees. Cometes un grave error. Se romperá el corazón. ¿Qué es lo que sueñas? No, no. No es lo que sueñas. No, no.